¿Y este buen se murió dos veces, po, buen? Saludos Hoy nuestra bala terminamos, hay que hacer el dungeon ahora Porque hay un refugio de los... Hay un refugio de los cultistas, pues hay que ir Hay que ir ahora, po Si, pues ahí después fuimos y también es brija la hueva, buen Si, me mataron caleta, ya no... No, estuvo de origen, estuvo terrible metido De hecho decía, no puedo creerlo, buen No recordaba que fuera tan difícil O sea, se hizo ver más fácil cuando estábamos todos ahí peleando, buen Pero... No, le acabó, buen Cuando salían los demonios de esos culeos y te agarran todo, buen Todavía te la bajan de una, los conches, buen Que no subió ni él, po Ah, verdad que tenía un huevada, a ver M.... Puta no fue nada, el otro no es pura... Pura verda, pero creo que podía abrir un portal Se fue, po Y después queda un portal Ibai, va a ir para atrás y después del portal, te voy a olvidar a donde estaba Ahí po Vamos a ver, yo fui a vender, ah en Nostraba, verdad que ahora del buen filo, yo fui a meter pie y vuelvo. Vine a donde siempre fui feliz, a Karskar, no sé cómo se llama en Krishna. Covid-19. ¿Te viste? Dame tu nombre. Como era, dame tu nombre. ¿Necesitas forjar algo? Pucha, dame. Pucha. Oye, reparé todo mi inventario Como me he morido dos veces No está mal Igual la pañuca aleta es de tu vida La hicimos bien Si no, no la hacíamos ni cagando Si no, si no lo hacíamos Es que ¿sabéis qué? No podéis revivir cuando estás en esos bones con las espadones gigantes Porque te golpean como un espadón grande Que cae como estampado en el suelo Y ahí cagaste, ya no Te interrumpe la revivir Si, pero la verdad es que me está yendo a tenerlo un rato Es flor de escarcha Me vendría bien en un proyecto que tengo Para uno de mis mejores clientes Lo que pidió ese cliente No es útil para ti Pero te puedo intercambiar la flor de escarcha Me quiere cambiar una flor de escarcha Me quiere cambiar una flor de escarcha 20 cumbres de prestarado Este completado, flor de escarcha Leí una buena de la cara Una flor de escarcha No es la buena de las pociones No sé, vine como acá Y de repente me dijo ¿Me quieres dar? Ah, ven a dársela Te da como una cajita Cien En cash No sé cómo se llama esa buena Que parece Y me dio una cajita Y la cajita la abrí Y... ¿Qué tenía? La caja Ah, la caja tenía pociones De hecho tengo galeta de pociones Me dio una elixir dale De resistencia al fuego ¿Tú estás en el dungeon? ¿O dónde estás en la ciudad? Ya Voy a ver Voy a ver si podemos Falarme alguna piedrita Y voy ¿Cómo lo cambiaste? ¿O...? Voy a... Sí, bueno El potencia y el tiro al agua Porque así Hace la diferencia En esas peleas longeadas Como el Saimaru Que ahora hace cagar A algunos monos penca De una A ver ¿Ya me te peo de vuelta Para el pozo? Ya a ver Salones... Salones de la asamblea Ahí estábamos El Juanfra dijo Siempre que el... El portal norte Es como el tuyo Bueno Es que no sé Los confundo Es que estaba muy raro Ese weón No Es que estaba... No Es que estaba como joteando Y dije Que weá Hermano Tu amigo Yo pensé Que se comía gordas De todo Pero no No a uno Pues weón Sí, fue el tipo No sé Se comía las gordas Pero no No mames Me está Es que no sé Este no le hacía El quita Ninguna Oye Es que no sé Este no le hacía El quita Ninguna Oye Oye Es una trapo Oye Me tiró Para atrás Este coño No sé Ah Porque está envenenado Como un... Acaba Está lleno Bueno Esta weón Es grande Tenía caretas Ahí también Oye Oye El Farracu 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 Que está en el grupo Nos saca Pues que nunca llegó El Guán Que está en el grupo Farracu Pero puede Puede llegar Ah Pero está matando Explicate Ah Jajaja 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 Pero eso Bandido perezoso Ven acá Oye Está lleno Mono Hermano Ya Guán Oye Guán Me están Oh Guán Me dejaron Me dejaron Como Me ha Esto Guán Oh Guán Madre Guán Estoy rodeado Pero a cagar Guán Guán Cabriche Esta weón Uh Eh Jejeje Estaba acá En esta weón Que exploto Y congelo Guán Una paña Que jura Es bacán Cuásica Bueno Bueno Justo me voy a dar Un batazo El gigante Bueno Mate Estaba como Preparando el arma Para aplastarme Ahora si Uff Venga El compapá A ver ¿Qué te dieron? Un peto Que no No es mejor Que el mío No No Pura 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 Mierda Pura Mierda Hermano Ah bueno Se pueden ordenar Las cosas Con Con la palanquita Y las Gemas Quedan todas Juntitas Mis preciosas Mis preciosas Qué hermoso Bueno Tenemos un largo Trabajo ¿Dónde está Ese maldito Ingrado De Farracus Cuando se le Necesita Si Chao Si no Ayudarnos No sirve Nada Que le demos Experiencia A hacer nada Qué bueno Para nada Hay un cofe Ahí que soltaba Pociones Bueno Voy a apagar El compo Ya Se está quedando Sin madería Ja 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 El Igual Un mago de hielo Bacán Igual Estunea Caleta Como Como un Ymir Ya Ya Si Si Como que Tocó El suelo Volcánico Quizás Acá El poder Para hacer Un shock Más fuerte Oye Este Me está Pegando Terrible Fuerte Puede ser Eso Que Como Que Su shock Saca Potencia Oye Este Guatón Me está El carnicero Qué guay El carnicero Hermano Estoy corriendo Esa Guay Está terrible Fuerte Esa Guay No sé Que Fuerte A tu Madre Guay Oye Guay Me saca La mierda Guay Este Guay Está Nivel 39 Estoy Tirándolo Guay Me Estuneó Guay Cuidado Con Este Guay Guay Fuertísimo Guay No Se congela Guay Se mueve Caleta El mono Guay Te estoy pegando Pero es durísimo Guay Necesitamos A ¿Tengo una trampa? ¿Me estáis guayando? Guay No puedo Moverme Guay No puedo No me dejan No me dejan Guay Uy Pero a ese guay Del carnicero No le quitamos Ni una Guay Escuchate un Mario Guay ¿Qué hacemos Pime? Necesitamos Alveja ¿No? Necesitamos Alveja De Juan Guay Nosotros Decíamos Entre los Tres Pero Claro El Juan Era Como Cuarenta Y No No estáis Oye Pero ese Ya Mejor Guay Porque el carnicero Me maleteó Origio Guay Y eso Que yo La reparé Toda mi armadura Pero la Guay Me estuvo Si o sea Acá hay un Jefe Toda la Guay Si el carnicero No es el Principal Guay Hay como Mini Voces Si Imagínate Después Nos van a Reventar Al final No sé Si esta Guaya Hace una Mierda El guatón Ese Culea Fue El que Grat stayed Nú performances Culea Culea Le , Cho Qu LS În A la Tirena, bueno, bueno, si ya me asercié un poco rodeado, bueno, con el monofuleo. Evento de cumplirlao, Sargario maldito, bueno, no caché que había un evento, bueno. ¿Qué se pasó? Es que esa weá, no entiendo, bueno, ¿por qué tiene un escudo, bueno? La congelé, la congelé, la congelé, la brecha, tú madre eres vulnerable, buena, weán, puta. Oye, el carnicero está abajo, weán, de ese momento no lo hemos matado, y este es el buffo, ¿no? ¿O está vivo? ¿Está vivo el carnicero? Qué weá. Uh, mira, mira, me dio una weá legendaria, espérate. Ya, vamos, 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 está allá. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Weá raro, weá. No sé, no entiendo nada, porque antes estaba el culo y ahora no está, weá. No sé, ¿y qué hacía este buffo, weá, no hacía nada este buffo? En todo caso era para matarlo con eso. No sé entonces, ¿será que no era real y alguien lo controlaba? No sé. A mí me dieron una weá legendaria a todo esto. A unas botas la raja, weá. Y, un comando exacto, un yelmo raro, a ver, este 17. Estoy poco a poco ahí siendo legendario Hay que... Entonces, a ver, hay otro camino más, ¿Pero no? ¿O no? ¿Por qué está cerrado? ¡Mentira, pibes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Prepárate, pibes! ¡Me volví loco, pibes! Me rodearon y tiré todo No te confío, debe ser fuerte esta weá, weá Cuidado que las fugas se rompen, la defensa Es como que te volví vulnerable, weá Son como unas trampas, weá ¿Eran? ¿Fue todo? ¿Qué onda? Hay una weá, a ver ¡Ey, miren esta weá! ¿Viste? Me volví vulnerable ¡Vale! ¡Ah, concha de tu madre! ¡Cuello de pipe! ¿Subiste, Niel? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Van a explotar? ¡Oh! ¡Oh! ¿No va a caer? A mí era un perro, si le abrí la reja sale ese perro, lo dejamos ahí nomás, ¿cierto? ¡Ah, pibes, ¿qué hiciste? ¡Caerrumbas! No, lo mío es como... Un pirata este No, es como... ¡Mom... ¡Momonosuke está más! ¡Momonosuke es más cagón, guau! ¡Ah, sí! ¡Que le ha dado una Zeus! ¡Probeteus! ¡Probeteus el de fuego! ¡Ay, mamá! Sí, ese imbécil de Zeus deberíamos echarlo y quiere una novia, mamá ¿Te acordáis? ¡Eh, culia! Y el culia le dice... ¡Sí, sí! ¡Como que lo mandó la chucha! ¡Sí, yo quiero ser tu novio, güey! ¡Oh, puta, qué malo, güey! Es que esa hueá no automática ante el jefe es como donde estoy mirando, güey Y justo quería como agarrar una cuestión, güey ¡Concha tu madre, güey! ¡Me ha caído, güey! ¡Voma, culiao! ¡Come hielo, güey! ¡Ahí era abajo en una jarrita para curar todo! ¡Eso, culiao! ¡No nos vengáis, güey! ¡Eso! ¡Ahí está, güey! ¡Oh, era trampo! ¡Ahí está, güey, chito, güey! ¡Ahí, manu! ¡Oh, los güeyones como jodos! ¡Oh, güey, salieron caletas de monos! ¡Mira, estamos rodeados, tío! ¡Estoy peleando, güey! ¡Oh, los congelen el aire, imbéciles, güey! ¡Chúpenla! Pero igual, güey, pensé que los congelamos y nos los matamos a todos, güey. Ya que upé mi anky, güey, tengo que esperar 20 segundos. ¡Por ahí, güey, güey! ¡Maldita sea, güey! ¡Maldita sea, güey! ¡Me estáis güeyando! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mira esa güeyada, hermano! ¿Qué hiciste? ¡Ah, te fuiste para la base! ¡Sí, güey, reíste, sí, güey! ¡Sí, pues reíste, sí, güey! Yo estaba haciendo toda esta güeyada para ir a darme la vuelta y reírse. ¡Soy Maru! ¡Son durísimos! ¡Son durísimos, hermano, güey! ¡Güey, llevamos caletas de rato peleando con esos güeyes! Y le hemos tirado caletas de hueá, güey. ¡Todo caso! Big Mon está así como ahora, güey. Están todos pegándole, güey. Igual, Briggio, que Big Mon al final tuvo que pelear como con dos piratas a la vez. Pues tampoco es como así tan... No es como Luffy así... Uno para uno sin camiseta, poco menos caído. Lo hice el culiao. Sí, bueno, o sea, creo que los dos... Igual, no sé, llego a pensar que es como un poco falso la güeya si... En verdad, todos estos güeyes están cagados de miedo con Kaido y ahora viene a dar cara a Big Mon, güey. Porque cuando Kid peleó con Kaido lo hizo Big Go, güey, por ejemplo. ¡No necesito tiempo para preparar eso! ¡Oh, güey! ¡Costó esta güeya, güey! ¿Para dónde querés ir? ¡Hay un perro! ¡Mira que enjaula! ¡Le dejamos ahí nomás! ¡Chao, culio! ¡Quídate ahí! ¡Oh, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Para mi Baru! ¡Bueno, fue buen ese combo! ¡No, pero, güey! No, tiro uno nomás, que es la serpiente, pero... El congelé en antes, güey. Hice una congelación y tiré esa de Maru. La otra es la Hydra. ¡Tomen, culio! ¡Me siguen buenos los congelos! ¡No, congelar está muy bueno, güey! Después me haga más una build de congelar. Es que sí, güey, está como buena la... Porque cuando congeláis un enemigo, te da galeta por tu niabo, güey, en segundos verlo, eso. Es como cuando te congelan a ti, es como, güey, no puedo moverme, no pasa nada. ¿Dónde vamos? Vamos para abajo, creo que abajo te dais la vuelta para llegar arriba. Es como una argolla. Como que rodeáis acá y salís por el camino a capo. Como que vais para abajo, te rodeáis y salís por ese lado. Oye, voy a hacer 40 ahora, güey. Oye, voy a hacer 40 ahora, güey. O cuando la habla el terror cuchillo, o sea, la espada, y la güey lo empezó a agarrar a cornetazo, güey. Que... Y al final, no es como la habilidad de Luffy, que es de goma, porque el güey siente todo, pues si... Si, pues lo hacen pico, pues... El asco de Luffy, soy de goma, pues, tipo, ya... Mi hueso es de goma, no sé, en este güey era... Ya viste la tuerca, ese perro culo. Viste, es el hielo que... Como que lo reventa y como que quedan pedacitos del mono. ¿Qué es esta güey, eh? No sé, güey, no. No sé, güey, no. Me la congelé a la culeada, güey, pero es fuerte, güey. Ah, es como un mago este güey, no. Ah, culeada, muérete, güey. Necesito tiempo para preparar eso. Oh, guay, cuéntate tu madre. Buena, subí a 40, güey. Hay que acelerarlo. ¿Eso era todo? ¿Te juro? El refugio... ¿Eso era el refugio de los cultistas? Buena. Pipe, ¿superamos el refugio de los cultistas? Buena. Buena. Buena.